Hola, como institución que fomente el acceso a la información para concientizar sobre el uso de la ley y hacerla valer, en esta ocasión hablaremos de la importancia de la misma en nuestros procesos de compras. Para esto, existe una ley de compras y contrataciones que tiene por objetivo establecer las normas y principios generales que las rigen relacionadas a bienes, servicios, obras y concesiones del Estado. En la misma, se establecen umbrales para determinar los valores topes en cada proceso de selección, tales como compras directas, compras menores, comparaciones de precios, licitaciones públicas y sorteos de obra. Cada uno de estos procesos son llevados a cabo en un contexto de transparencia, donde la publicidad y difusión, así como el uso de las tecnologías ayudan a eficientizarlo, facilitando el acceso a la información en esta gestión. Todos los organismos públicos deben usar y aplicar esta Ley 340-06 para adquirir sus bienes, servicios, obras y concesiones del Estado. Entérate, consulta y participa. ITLA es transparente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!